Continuando en el marco de las actividades online, se podrán visualizar nuevos contenidos que se suman a los más de 140 que ya integran la plataforma virtual cultural y de formación artística. Desde el 15 de mayo se encuentra disponible en los canales de youtube de cultura de la provincia y la casa del poeta Villa de Merlo la muestra fotográfica virtual cosecha joven del fotógrafo merlino José Falcón, fotografía artística que transmite emoción y sensibilidad. Hola, soy José Falcón, estoy presentando la muestra cosecha joven de manera virtual en las redes de la casa del poeta. Soy fotógrafo, empecé con la fotografía a los 13 años aproximadamente gracias a amigos de mis padres que me introdujeron en esta hermosa profesión. Y hace algunos años empecé con la fotografía artística, la fotografía Fine Art, que se trata de plasmar los sentimientos y ideas de uno en la fotografía. Y hace algunos años también empecé a imprimir y a enmarcar mis fotos, lo cual es algo que me gusta muchísimo y cada día lo voy aprendiendo y lo voy valorando más. Que la gente pueda tocar o sentir la fotografía es distinto cuando uno lo ve en una pantalla, cuando lo ve impreso y enmarcado. De lo que se trata la muestra cosecha joven es una colección de fotos de los últimos años en las que he hecho algunos viajes y he podido capturar emociones y cosas que, bueno, muchas veces la gente no los puede ver, entonces eso es lo que nos dedicamos un poco los fotógrafos, es que traer cosas de otros lados o cosas incluso de acá, de San Luis, que tiene lugares increíbles y hay lugares que no se conocen mucho o vistas que a veces vemos pocos, entonces de eso se trata un poco la muestra cosecha joven. Siempre los artistas buscamos la forma de que las personas puedan ver nuestra obra y y bueno, hacerlo de forma virtual, a veces uno dice, bueno, es un bajón porque la gente no puede ver los cuadros, pero es lindo porque se puede llegar a muchísima gente y a muchísimos lugares, como a cualquier lugar del mundo se pueden abrir esta exposición, así que es un placer para mí y estoy muy agradecido de la Casa del Poeta, de Romina que es la curadora quien siempre se encarga de que los artistas tengan su lugar para exponer y bueno, la muestra se puede ver en los canales de Youtube de la Casa del Poeta y también en mi página web y en las demás raíces de la Casa del Poeta. La Casa del Poeta 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 La Casa del Poeta